¡Tenés que empocar cuatro! ¿Qué color te gustan los sabiositos? ¿Te gustan los cuarzas? ¿Te gustan los sabiositos verdes? ¡Me duele! ¿En serio te pegué? No importa, mi amor. Tengo unas perigosas. Cinco ochento. ¿Te gustan los sabiositos verdes? Sí. Ah, joya, pues no teníamos otra color. Vení, Denise. Arrenguemos de acá. Somos como la barra brava. Ahí voy. Ustedes son la barra brava. Marcelo, vos también vení. ¡Tiempo! ¿Ves? ¡Dale, dale, dale! ¡Uno! ¡Ay, qué difícil! El pasito, el pasito, pero no hay tiempo. No hay tiempo, el pasito. Júbalo, disfrutalo, bebé. ¡Ay, no! ¡Es muy difícil! ¡Es muy difícil, chicas! ¡No! Eran dos, chicas. ¡No! ¡Sí, vos! ¡Sí! Igual, 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 igual. ¡Sí! Bueno. ¡Aparina! ¿Pero en qué pasó? ¿Cuánto puso? Pero si no puso. Ya pardí. ¡Ninguno! ¡Sí puso uno! ¡No! ¡No! ¡Ninguno! ¿A ninguno? ¡No! ¡Ay, campito! ¡Esa te quiere igual! ¡Te quiere igual! ¡Nos divertimos igual! Bueno. ¡Este quiere igual! ¡Qué buenos sabiositos! ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos!